¿Qué tal amigo? Nos ubicamos en la sugerencia de transportes en Azcope y aún las ventanillas se encuentran cerradas. El día de ayer solo han atendido a 50 personas que vienen a tramitar su brevetes y el día de hoy han regresado y están a la espera para que sean atendidos y poder avanzar, vale la redundancia, en la tramitación de su brevetes. Creo que para el día de hoy día, todos estamos acá. Y ya son ya las 9 y aún las ventanillas están cerradas. Están cerradas, no nos dicen que aquí ahora no van a atender, nada. ¿De qué parte viene usted? Desausal. ¿Desausal? Está de tempranas horas aquí. Tiene que salir a las 5 y media, de mi casa y acá estaba a las 6 y media. Nada, hasta ahorita no entiendo. ¿Cómo evalúa este servicio usted? Bueno, se ve que es pésimo, lento, no tienen la amabilidad de explicarnos nada. No nos explican. ¿No tienen un horario establecido? Se ve que no tienen, porque no nos dicen nada. Muy bien. Caballero, ¿cuál es su apreciación respecto a este servicio que está dando la sugerencia de transporte? Sobre todo pésimo, porque estamos aquí desde ayer. Ayer tampoco ya no quisieron recibir hasta las 10, no más creo, recibieron unas cuantas personas y luego ya nosotros... Ayer les hicieron esperar para decirles que solamente van a atender a 50 personas. Sí, nada más, supuestamente ellos reciben hasta la 1 de la tarde y no nos atendieron nosotros. Y ahora estamos desde temprano acá y todavía aún no nos dicen nada. ¿Cómo califica este servicio? Mal pues, pésimo que no nos atienden. Aparte, uno viene de lejos acá desde tempranas horas y nada. Muy bien. Caballero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, caballero. ¿Qué tal? ¿Cuál es su apreciación respecto a este servicio que está dando la sugerencia de transporte? Un poco mal, por lo que ayer supuestamente atienden hasta la 1. Y ayer hemos hecho todos los papeles para estar acá, ya eran 20 para las 11 y ya... Les hicieron esperar tanto para decirles que solo a 50 personas y que regresen al día de hoy. 20 para las 11 ya cerraron. ¿Cerraron? Atienden hasta las 12. Hasta las 12 supuestamente atienden o hasta la 1, pero ya 20 para las 12... ¿Cerraron la ventanilla? ¿Cerraron la ventanilla para las 11? Ya fueron ya. Ya todos afuera ya no, ya para mañana o mañana. ¿Desde qué hora está usted acá a la espera? Yo acá estoy desde las 6, un punto de la mañana estoy acá. ¿Son más de las 9 y aún no abren la ventanilla? No abren nadie, no abren nadie. Muy bien, pésimo. Muy bien, caballero. ¿Su apreciación respecto a este servicio? Muy pésimo el servicio porque temprano estábamos esperando. Igual manera ayer estábamos pidiendo que nos atiendan, pero ya no logramos que nos atiendan. Sin embargo, era temprano todavía. Y ya no pudimos sacar nada, no pudimos hacer nada. Ya temprano estamos madrugada a las 5 y media y hemos venido a hacer cola acá y todavía no nos atienden. ¿No nos atienden todavía? No nos atienden todavía. Muy bien, caballero. ¿Qué tal? ¿Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, igual de todos, ¿no? Estamos acá, bueno, en mi parte venimos de lejos. Pedimos días libres a la empresa en el trabajo. Ya están dos días ustedes. Dos días estamos acá allá. También lo que es, perdemos estudios, ¿no? En mi caso. Y con suerte que se les atiende el día de hoy. Ajá. No vaya a ser que le digan que regresen mañana. No, ya sería el colmo. Todo puede pasar en la sugerencia de transporte de Ascope. Muy eficiente, sumo. Todo eso. Muy bien, es el malestar de las personas que vienen, pues, a tramitar su brevetes que vienen de diferentes puntos de la provincia de Ascope. Ya llevan dos días y aún la ventanilla sigue encerrado y no vemos personal, al menos que nos pueda brindar información respecto al horario. Y esto se ve reflejado en el malestar que están mostrando, pues, el público usuario que viene, pues, a gestionar su brevetes. Muy bien. Caballero, ¿desde qué hora está? Desde la... ¿Desde qué hora está usted acá esperando que las atiendan? ¿Cómo? ¿Desde qué hora está esperando? Todo eso. Muy bien, caballero. ¿Cómo está? Desde las siete de la mañana estamos acá. ¿Y aún no las atiende? No. ¿Cómo califica usted este servicio? Siete y media nos dijeron que iban a atender. ¿Y sigue cerrado? Sigue cerrado, nos atienden. ¿Y el día de ayer atendieron solo hasta las diez y media? Sí, venimos ya eso. Yo vine a once y media y no... ya dijeron que ya no entregaban. Por eso me vení vuelta hoy día. ¿Cómo califica este servicio que está dando la sugerencia de transporte? Pésimo. Pésimo. Claro. Muy bien. ¿Caballero, ¿usted? No, buenos días. Ahora estoy de las seis y media de la mañana. Ayer he venido a las siete y media. Me hacía dicho para ahora. Ayer atendieron... ¿Con suerte que les atiendan el día de hoy? No voy a hacer que le digan que vengan mañana. Son las nueve y no hay nada ahorita. Muy bien. Muy bien. Y ayer a la hora de mayo.